Música En el caso concreto de los drones aplicados a la agricultura de previsiones tenemos el sensor último que nosotros hemos adquirido, que se llama un sensor termográfico. Estudios de enfermedad, de necesidades de agua y de monitorización del olivo. En definitiva, ¿al agricultor qué le beneficia? Bueno, estamos ya analizando todos estos datos para mostrarlos en una aplicación móvil, de tal manera que el agricultor pueda tener información sobre su olivar. Yo no estoy un jazzman, yo no estoy un bluesman, estoy a Gnawi. Y además en Marruecos, en Tangier, no tenemos eso mucho. Nada más que escuchamos jazz, blues, música. La realidad, yo toco el mío. Y tocaba con el instrumento tradicional. Y cantaba con mi idioma. No has cambiado nada. La agricultura de precisión es el conjunto de técnicas que facilitan la mejora del cultivo usando instrumentos y tecnologías actuales. En el caso nuestro, lo que van a estar usando son los drones. Pero en breve vamos a incorporar también algunos robots, de modo que se tenga información desde arriba, por decirlo así, e información desde abajo. Y que se pueda difundir cada vez más. Investigadores de la Universidad de Jaén participan en un proyecto con drones para analizar el estado y la evolución de un olivar a través de diferentes sensores y cámaras termográficas. Está en el grupo de informática gráfica que analiza todos los datos obtenidos y el grupo de microgeodesia que obtiene los datos desde el terreno. Hoy en Tesis hablamos de lo que se conoce como agricultura de precisión. La movilización que nosotros estamos haciendo es a partir de drones, donde lo importante es el drone por un lado, pero también los sensores que se le van poniendo. También a veces se llaman cámaras. Pero nosotros nos gusta llamar los sensores para que se tenga claro que lo que están tomando es diferente tipo de información. Bueno, el plan de vuelo es la primera fase que se lleva a cabo antes de la toma de datos y lo que queremos, en función del terreno, definir un plan de vuelo en el que tenemos una serie de variables a tener en cuenta. En principio, es importante saber con qué nivel de solapamiento vamos a ir tomando cada imagen y una vez que definimos el solapamiento, también el grado de inclinación con el que se toma la captura. Una vez definido eso, también hay que tener en cuenta el tiempo que nos permite el drone tenerlo en el aire y en función de eso también ver qué superficie de olivar vas a cubrir. Eso es lo fundamental. Una vez definido esto, directamente comprobar las condiciones meteorológicas del día en que se va a realizar el vuelo y directamente ya llevarlo a cabo. Cuando queremos hacer un trabajo, nos encarga un trabajo, lo que hacemos es el día anterior, tenemos que preparar el sitio donde vamos a ir. Puede ocurrir que sea la segunda vez que vamos o la primera. Entonces, ahí varía un poco. Si es la segunda, ya tendremos unos datos previos de trabajo y si es la primera, tenemos que ver la zona. ¿De dónde sacamos esos datos? Normalmente los llaman datos secundarios y la mayoría son de la red Redian, de la Junta de Andalucía, del IGN, datos que están a nivel público. Y eso luego hacemos el trazado, es decir, dónde vamos a volar, qué puntos, porque es muy importante, junto a la información que da el drone, es importante también los puntos que vamos a poner sobre el terreno para lo que se llama georreferenciar con más exactitud. Es decir, que la foto que salga, entre comillas, tengan datos asignados con precisión en el terreno. Sobre todo la antena que no sufra. El tipo de drone que estamos utilizando ahora es el Matrix 210 y nos permite a nivel de seguridad ser capaces de utilizarlo en condiciones de viento bastante fuertes. Piensa que es un drone que soporta altas rachas de viento e incluso temperaturas tanto altas como bajas. En concreto, aquí en Jaén, este problema no lo tenemos, pero en otras zonas del mundo sí que su uso es muy necesario. De todas maneras, para lo que nosotros aquí nos interesa, en Jaén, utilizamos este drone tanto en el olivar como también en otros objetivos relacionados con la arqueología en Cástulos y nos permite tener una estabilidad de vuelo, nos permite también una larga duración de vuelo, que es una de las cosas de la autonomía de los drones, que es un problema a día de hoy, porque todos rondan sobre 30 o 40 minutos y este en concreto nos permite todo eso. El drone de por sí lleva incorporado un sistema GPS porque es el que le va a proporcionar esa geolocalización, es decir, en ese planteamiento inicial que se hace del vuelo, pues el drone necesita del GPS para saber por dónde tiene que moverse dentro de la finca que le estamos marcando. Pero esa precisión que lleva el GPS, ese GPS, es insuficiente para el producto final que queremos obtener. Entonces, en este caso es imprescindible el poder tomar en tierra una serie de medidas con un nivel superior al que proporciona el propio GPS que lleva incorporado el drone. En este sentido, las medidas que vamos a tomar son sobre una serie de marcas que previamente al vuelo hemos marcado en ese terreno y tienen que ser marcas que sean fácilmente identificables en la imagen final, es decir, que tenga un buen contraste con el color del suelo y con el entorno. Entonces, una vez que hemos marcado esas imágenes, en función de la extensión que tengamos, pues evidentemente puede variar el número de marcas que tenemos que poner, hacemos obviamente una planificación inicial y a continuación la medimos con el GPS de precisión. Después se realiza el vuelo y una vez que tengamos la imagen final, pues podemos identificar sobre esa imagen las coordenadas que hemos obtenido con el GPS. En este caso, cuando está seco, no va a hacer falta poner ningún papel, se va a estabilizar bien. Si quieres. Este drone de DJI nos permite la adquisición de distintos tipos de datos, en concreto ya llevamos varios meses trabajando con imágenes multiespectrales, se le acopla una cámara multiespectral, se le acopla también una cámara de alta resolución RGB, para tomar imágenes en el espectro visible, y también estamos utilizando recientemente la cámara termográfica. Esta última nos permite, además del conocimiento del olivo, más relacionado con la temperatura y la humedad que presenta. Esto para el olivar tiene un alto impacto, puesto que se pueda monitorizar cada cultivo y así estudiar su humedad, su temperatura a lo largo del tiempo. Una vez que el drone ha adquirido toda esa información, tenemos que volver al laboratorio y analizarlos. Y para eso es tanto software que existe, un software comercial, nosotros intentamos usar software libre, y también software que estamos desarrollando. Y lo que se hace es, claro, cuando veamos una foto termográfica, se ve, nosotros la vemos, pero de ahí que está la información. Si además tenemos el modelo digital del terreno, hay que fusionar datos. Entonces, esa técnica de fusión de datos 3D no es sencilla, también porque el volumen de la información es muy grande. En breve, la universidad va a contar con lo que se llama un clúster para introducir nuevas técnicas, se habla mucho ahora de Deep Learning, nuevas técnicas que favorecen el estudio de esa ingente cantidad de datos. En principio, hasta lo que nosotros estamos ahora mismo trabajando, y es un proyecto de tesis que se está llevando a cabo, estamos integrando todos estos datos en modelos 3D inteligentes. ¿Y esto qué significa? En concreto, centrándonos en el olivar, para cada olivo vamos a ir almacenando información térmica, información multiespectral e información en el espectro visible, de tal manera que vamos a generar un modelo tridimensional al que le vamos a ir superponiendo mucha información que nos interesa. Esto, en definitiva, se traduce en una generación de un modelo de datos predictivos que le ayude al agricultor a tomar sus propias decisiones a lo largo de toda la campaña. La precisión está en función del producto final que vayamos a sacar con esas imágenes que obtenemos con los drones. Entonces, nosotros, por la parte de microgeodesia, somos capaces de aportar una precisión a esas medidas que podemos tomar sobre esa imagen final, de hasta un nivel centimétrico. La ventaja de tener este tipo de medidas en tierra de precisión, lo que hace es que podemos realizar sucesivas medidas sobre una misma finca, es decir, podemos hacer el seguimiento de la evolución de una finca a lo largo del tiempo recogiendo datos de diferentes tipos, con el diferentes tipos de sensores, diferentes tipos de cámaras que se pueden integrar en el drone y, a continuación, se puede superponer toda esa información sobre una misma cartografía de base, por llamarlo de alguna manera. Que esos datos en sí o así no valen. Que hay que hacer, analizarlos y gestionarlos bien. Datos que se llaman in situ, en suelo, datos secundarios que ya hemos obtenido, los que nosotros tenemos son los que se llaman datos primarios, secundarios los que tenemos de la IPC anteriores o que son proporcionados por las administraciones y vamos todo eso analizándolo y cada vez proporcionando más servicios y mejores servicios. La agricultura de precisión ya hasta hace relativamente poco tiempo era un concepto novedoso, era un concepto hasta casi desconocido, me atrevería a decir, pero cada vez más es un concepto que se está metiendo en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito científico y académico, sino que ya poco a poco va llegando más a lo que es a pie de calle, el agricultor, aunque evidentemente todavía es desconocido por un amplio grupo de personas en este sector, pero sí es verdad que cada vez más se van obteniendo productos que vienen a beneficiar al propio agricultor en el sentido de hacer su explotación mucho más sostenible, sostenible desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, en definitiva, de rentabilizar su finca y permitirle obtener el máximo rendimiento con el mínimo coste posible. En el caso concreto de los drones aplicados a la agricultura de precisiones, tenemos el sensor último que nosotros hemos adquirido, que se llama un sensor termográfico. Estudios de enfermedad, de necesidades de agua y de monitorización del olivo. En definitiva, ¿al agricultor qué le beneficia? Bueno, estamos ya analizando todos estos datos para mostrarlos sobre una aplicación móvil, de tal manera que el agricultor pueda tener información sobre su olivar en tiempo real o a lo largo de un periodo que le resulte para él imprescindible, como puede ser estudios de enfermedades, estudios de posibles producciones de cosecha y todo eso, al final, la experimentación que se lleva a cabo en la universidad tiene que tener un impacto necesario también en el mundo del olivar y, en concreto, en el agricultor, que es, al final, la persona que más interés muestra y que todo el año está cuidando sus olivas. ¿Qué cuesta introducir esto? A veces, pues, en la agricultura me dicen, bueno, ¿y qué gano yo? Bueno, pues, lo que se gana es prevenir, ya los insecticidas se están dejando de usar porque la Unión Europea lo exige, también porque van mal para la salud, hay que sustituirlo por algo. En algunos olivares surgen muchas correntías. ¿Por qué? Porque a veces se desvía el agua para algún sitio, no se sabe bien y eso hay que corregirlo. Entonces, todos estos servicios hay que convencer al mundo del olivar, a las cooperativas, que es imprescindible que lo hagan. ¿Cómo creo que se puede conseguir? Implicando más a las cooperativas, implicando más a los sindicatos, de hecho, algunos sindicatos de provincia también tienen proyectos con drones. Yo suelo decir que Jaén sería un buen lugar para ellos, una gran empresa de drones. Tenemos un centro de prueba en la provincia. En definitiva, lo que pretendemos es ampliar los servicios y que con la nueva PAC que va a venir, que lo van a exigir, pues que los olivareros dispongan de esta tecnología. VALIDORES VALIDORES ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!